El malagueño Francis Tomé será el entrenador del Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol hasta final de temporada. El club y el técnico han llegado a un acuerdo por el que este último será el sustituto de Pablo Bernabé, después de que un cuerpo técnico interino haya dirigido al equipo en los últimos cuatro partidos. El Cap Estepona considera que Tomé es el que mejor se amolda a las necesidades de la entidad para afrontar el tramo final liguero. Tomé, de 49 años, ha desarrollado el grueso de su carrera como entrenador en Málaga. A excepción de la que fue su última temporada en los banquillos, la 2021-2022, que comenzó con el club baloncesto Tizona en Le Plata hasta su desvinculación en abril de 2022, cuando el conjunto burgales se encontraba en quinta posición. Una campaña antes había logrado guiar hasta el ascenso a Liga Femenina 2 al club baloncesto Alaurín de la Torre, con una fase final que se celebraría en la localidad Alaurina, y con un equipo reforzado para el tramo importante de la temporada, con Eva Cases Rey, con quien se reencontrará en Estepona. Hasta entonces Tomé ya contaba con una extensa carrera en categorías de formación IFEP, siempre con equipos muy jóvenes y ayudando a que muchos jugadores, que después han hecho carrera profesional, se desarrollaran. Ese es uno de los motivos, por lo que desde el Cap Estepona se apuesta por este entrenador malagueño, entendiendo el club como una entidad que mira constantemente a la cantera. Gracias por ver el video.